hola a todos bienvenidos hoy estoy con iria quintanz dietista nutricionista de mi equipo y quiero que la conozcáis un poquito más hola iria hola julia tal explícame un poco cuál sería tu especialidad o tus especialidades en la consulta en el campo de nutrición pues toda la etapa materno infantil desde embarazo lactancia edad infantil pubertad y por otro lado también patologías o trastornos digestivos del sistema inmunitario especialmente patologías autoinmunes en adultos estos en adultos que haces por ejemplo en consulta cuando te vienen por ejemplo niños o sea cómo se trabaja con un niño que tiene que perder peso por ejemplo o que tiene algún tipo de enfermedad a ver aquí dependiendo de la edad del niño o de la niña se trabaja más con con la familia que lo está que la está acompañando si tiene una edad en la que ya puedes explicarle yo a mí me gusta mucho utilizar el juego para llegar bueno ser más próxima a ellos y que puedan entender mejor algunos conceptos no se trata de que se lleven conceptos teóricos como quizá los los padres si necesitan pero que ellos lo puedan integrar en su día a día a través del juego muchas veces cuando haya versiones alimentarias propongo a los padres diferentes actividades que pueden que pueden ir haciendo muy bien y en cuanto al embarazo y la lactancia que son momentos como vitales muy importantes pero no estamos hablando de que haya un objetivo concreto no de algo a conseguir que es lo que se trabajan con este tipo de casos o en estas visitas durante el embarazo sobre todo es adaptar las necesidades energéticas y nutricionales a medida que transcurre el embarazo cada trimestre es un mundo y también se pueden presentar determinados síntomas que ahí hay que poner más atención y saber cómo aún así nutricionalmente pues cubrir lo que lo que esa persona necesita y en lactancia también trataríamos de cubrir pues esas necesidades pero también teniendo en cuenta toda esa logística nueva que se presenta en el ámbito familiar ayudar en la planificación y hacer lo que se pueda sobre todo transmitir mucha mucha calma qué resultados puede esperar una persona adulta que viene a tratarse contigo por ejemplo porque tiene algún tipo de patología autoinmune primero que la escucharé porque esto a veces cuando hay determinadas patologías y un diagnóstico que ha tardado mucho en aparecer al final falta un poco esa escucha activa de parte del sanitario por otro lado como en la entrevista intento como recabar muchos datos incluso de infancia de todo aquello que se puedan acordar y que creo que puede estar involucrado en la sintomatología en la aparición de la enfermedad entonces la idea es partiendo de en qué momento se encuentra de la patología o cuando hay brotes o si está en un momento estable pues dar recursos que puedan ayudar a o que no se produzca ese brote o que cuando se produzca pues los síntomas sean mucho más más leves un poco a mejorar en general calidad de vida con las limitaciones que puedan tener en este caso pero pero al final cualquier pequeño avance en esos casos es muy importante y es muy gratificante también verlo y para terminar algún lema en alimentación o alguna frase o algo que para ti sea importante recalcar o que te gustaría decir para terminar pues yo creo que si pensamos en la alimentación como un camino del autocuidado y al final podemos lograr en las diferentes etapas bien sea desde que somos niños hasta que pasamos por un embarazo lactancia o vida adulto incluso cuando se presenta una enfermedad autoinmune al final el cuidarse el quererse el no es utilizar un poco la alimentación como también una forma de quererse me parece lo esencial la base pues muchas gracias ya conocéis un poquito más a iria y recordad que podéis pedir cita con ella en la web del centro julia farré y y y Gracias por ver el video.